Se ha ordenado a todas las unidades guerrilleras de las FAREP evitar al máximo enfrentamientos con la fuerza pública, siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismos para crear un clima propicio e iniciar con el gobierno nacional los acuerdos y mecanismos para un cese al fuego bilateral, ya que es imperativo con el fin de sacar adelante la agenda social, política y económica trazada por el gobierno nacional. ¿Pero qué significa esta propuesta de cese multilateral al fuego que ha hecho el presidente justamente el día de ayer, cuando en Colombia existe una multiplicidad de grupos, tanto de pequeña, mediana como baja estructura? ¿Y cuál sería precisamente esa directriz o esos protocolos necesarios para que todas esas estructuras se acojan? Aquí les contamos. Un cese al fuego multilateral en Colombia no es sencillo, dada la multiplicidad de grupos armados ilegales de distintos niveles. Por un lado está el ELN, con reconocimiento político, por otro el Clan del Golfo, dos fracciones de las disidencias, una al mando de alias Iván Mordisco y la otra, la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Solo estas organizaciones hacen presencia en 420 municipios, cerca del 37% del territorio nacional. Lo más grave aún es que en distintos territorios del país hay disputas concentradas, y estamos hablando principalmente del norte de Santander, Chocó, sur de Bolívar, en donde hay una confrontación abierta entre el ELN y el Clan del Golfo. El ELN también tiene una disputa con grupos armados post-FARC. En Nariño, Putumayo y parte del Cauca la situación no es diferente. En norte de Santander, según los observatorios del conflicto, está a punto de romperse un pacto de no agresión, entre otro grupo de las disidencias y el ELN, lo que sería gravísimo para los habitantes de la frontera. Es que solo en la frontera con Venezuela hay 27 grupos, 13 de ellos son, digamos, transnacionales, no son colombianos. Y ahí, pues, parta de eso. Aquí ya están operando en el mismo Bogotá grupos transnacionales, grupos que vienen de Venezuela. Entonces la cosa es enredada, compleja. A este panorama se suman los grupos criminales organizados, como los Caparro, los Chota, los Espartanos, la Oficina, entre muchos, y otros cuya anarquía se concentra principalmente en zonas como Atlántico, Antioquia, Buenaventura y el Catatumbo. La propuesta del gobierno hasta ahora es un diálogo socio-jurídico con este tipo de estructuras, pero si se dialoga, digamos, con un supuesto jefe, pero la estructura está atomizada, no hay una unificación de mando, seguramente eso va a traer unos problemas significativos en el caso de organizaciones que no tienen esa estructura organizacional, valga la redundancia. El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, precisó el papel de las Fuerzas Armadas en un escenario de cese al fuego multilateral. No, nunca se ha dicho que los militares, que la policía, entonces se van a los cuarteles, nunca se ha dicho que la inteligencia no siga obrando, esto no es las manos caídas, es la cualificación del trabajo, la cualificación y la honra del origen de nuestras fuerzas militares y de las fuerzas policiales. El marco, la duración, las condiciones y los protocolos de esta propuesta de cese multilateral del fuego en Colombia se conocerán en los próximos días.